Una, dos, dos, tres Intentado dar vueltas, os lo tengo que decir yo todo Y ahí es donde entro yo Vale, pues es mi truco Vale, tienes que hacer lo mismo, ¿vale? Es mi momento Mi momento va a llegar Espérate, espérate Me voy a matar, este es mi último Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no, no Se ha matado Se ha matado No llevo su cadáver por aquí Y no tiene aquí como un pingüino